Gonzalo Curiel fue uno de los compositores que llenaron de música los días y las noches de los emigrantes europeos que se fueron a América en la primera mitad del siglo XX. Nació el 10 de enero de 1904 en Guadalajara, Jalisco, México, hijo de don Juan Nepomuceno Curiel Guerrero y doña María de Jesús Barbarriestra. En 1917, debido a la inestabilidad económica y política de Jalisco, se trasladó a California con su familia y a los 17 años, estudió piano y teoría musical. En 1922 volvió a su ciudad natal para ingresar en la Facultad de Medicina, donde permaneció durante cinco años, antes de decidirse definitivamente por la música como medio de vida. En 1927 se incorporó a un trío cancionero con el que trabajó durante tres años. Luego se fue a la Ciudad de México y a finales de 1932 organizó el cuarteto vocal Los Caballeros de la Armonía, con el que debutó en la radio. En 1935 fue contratado como pianista para la emisora XEW. Allí conoció a Alfonso Ortiz Tirado, que lo contrató como pianista para acompañarlo en una gira nacional. En esa época es cuando da a conocer sus primeras canciones, una de las cuales, Dime, es estrenada por José Mojica en el Teatro Arbreu. Integró un nuevo grupo, con Ciro Calderón, Emilio Tuero y los hermanos Pablo y Carlos Martínez Gil. En 1933 forma el conjunto instrumental Los Trovadores de Ensueño, que se convirtió en la gran orquesta de baile El Escuadrón del Ritmo, con quien realizó una extensa gira por México, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Fundó la Orquesta de la Unión Filarmónica de México. En 1953 el gobernador de Jalisco le condecoró por su trayectoria artística. Compuso alrededor de 250 canciones, la más conocida de ellas, Vereda Tropical, que se convierte en una de las canciones más significativas de la época de oro de la canción mexicana. Es también autor de la música de más de 140 películas. Gonzalo Curiel se casó cinco veces y tuvo que dejarles parte de sus derechos de autor a sus exmujeres. Falleció en una difícil situación económica en su casa, de un infarto de miocardio, el 4 de julio de 1958, siendo enterrado con honores en el Panteón Jardín de los Ángeles de la Ciudad de México.